Buenos días amigos, colegas, hoy tenemos para presentar una Deck Sansui SC5330 qué bestialidad, qué bestialidad, qué es esto, qué flor de equipo, no, esto es una locura, qué bestia, qué cacho de casetera qué bestialidad, qué sobúmetro, qué cosa de loco, adentro, qué cacho de animalada, estos sí que eran buenas, qué equipo bueno, hay que hacer un mantenimiento básico, cambio de correa, están re estiradas, esta está pero liquidada, la principal poleas de bronce tiene, qué bestia, miren los motores, qué buena que está, tiene los puentes de diodos, parece de una potencia de 1500 watts por dios, qué bestia, más componente tiene, no, estos, no sé, qué buena que está, muy buena, bueno, vamos a hacerle el servi ya saqué el frente, saqué este panelcito, donde se aloja el cassette, y ahí está el mecanismo qué bueno que está, por dios, nunca se abrió, me doy cuenta, por el estado, así que bueno, vamos a hacer una limpieza vamos a cambiar todas las correas, que tiene un montón de correas este equipo, muchísimas así que vamos a hacer todo un mantenimiento, ahí ya empecé a sacar la correa principal, así que bueno, ya conté como 5 correas que tiene, por lo menos para cambiar la correa es muy fácil, por suerte, sabiéndolo, ¿no? hay que sacar esta placa, que es la que soporta el solenoide sacas este tornillo, este tornillo, este tornillo y este tornillo sale la placa yo saqué el solenoide, también antes pero no hacía falta le podés dejar puesto el solenoide, porque sale el solenoide acá, en esta parte oxidada después ya ahí, ya sale la correa levantas acá y ya tenés la correa que viene de abajo yo ya la tengo acá ahora voy a sacar el resorte porque veo que hay que sacar el resorte y sale después ponemos la otra qué bueno, qué bueno afuera acuérdense, hay que sacar este resorte desde el último agujerito que está abajo de esto de lo que sería este soporte el agujero de abajo de todo ahí va sacas el resorte y ya sale la correa después, bueno, es todo contrario, ¿no? ponemos la correa de vuelta ponemos el resorte y todo viceversa pasamos la correa por acá después ya ponemos la tapa con el solenoide cambié la principal estaba recontra, estirada ya le puse los tornillos a lo que sería el soporte del solenoide que sería este que está acá el soporte sería la chapa que está abajo y bueno, le puse también los tornillos a lo que sería la solenoide puse también el resorte de allá abajo el último agujero bueno ahí está la la correa nueva ahí está la que sale del motor así que bueno vamos a seguir armando despacito ahora cambié esta que está acá se cambia fácil porque está abierto y también cambié esta que está acá que va de acá ahí abajo yo yo para no equivocarme lo que hago siempre es un dibujito la correa 5 no hice dibujito porque la 5 es la principal la plana acá yo puse correa 3 y correa 4 hice el dibujito así tipo caricatura pero esto a mí me ayuda porque después si no lo armo el mismo día porque generalmente yo no lo armo el mismo día compro los repuestos al otro día y bueno entonces pasa tiempo y así hice también unas correas de frente y después anoto los tornillos para donde son cada tornillo cada juego de tornillos donde van todo esto hay que hacer ordenadamente para poder armar todo correctamente así que bueno sigamos estas son las dos últimas que yo le puse número 1 y número 2 estas dos últimas son 5 ahí está número 1 y número 2 en total son 5 correditas así que bueno la verdad que tiene bastante mecanismo este bicho pero acá sí que no hay mucho plástico todo metal todo metal y aparte no se sucedió nada a ningún lado es increíble qué calidad qué equipo bueno acá se ponen los tornillos acá de frente este esos dos el de ahí abajo después tenés otro ahí y ya podés poner todo lo que vendría a ser el módulo completo mecánico y la plaqueta bueno la plaqueta se monta otra vez atrás va encastrada tiene un soporte de goma y acá adelante va un tornillo acá y un tornillo ahí entonces bueno metés esos dos tornillos ya queda la plaqueta sostenida ahí ya está funcionando así que bueno ahora estamos haciendo toda la limpieza la parte mecánica cabezales rodillos ejes vamos a limpiar todo yo uso alcohol isopropílico no hay otra cosa y bueno vamos a ir probando a ver cómo va así destapada porque si hay algún problemita ya la tenés así lo que sería los potenciómetros que son estos hay que desengrasarlos bien después volver a lubricarlos porque están bastante sucios y se corta bastante el sonido eso lo pude notar así que ya ahora ya los limpie los desengrasé bien y ya los volví a engrasar y después lo que serían las llaves estas llaves también había una que estaba haciendo paso contacto entonces la limpie bien lo bueno de estas llaves es que tienen unas perforaciones acá donde puede entrar el desengrasante en aerosol acuérdense y el lubricante o grasa grasa líquida para para llaves así que bueno ya está ya hice eso ahora lo voy a voy a probar a ver si se escucha bien bueno el funcionamiento mecánico es así este es el sensor de cassette cuando acciona esta llave que es un microswitch que está ahí abajo acciona el motor principal y acciona la correa principal ahí está entonces ahora vamos a poner un cassette y ahora ya empieza a andar el motor y va a accionar cuando apretas play acciona esta solenoide y la solenoide que está abajo de este motor vamos a poner play ahí se vio perfectamente la otra solenoide no la veo vemos porque es la que está abajo pero es la que levanta todo el mecanismo si yo ahora apreto stop ahí baja el mecanismo otra vez como veo que quedó bien ya el cambio de correa sube el mantenimiento ya armé el frente y ahora lo pruebo un poquito ahí vamos a hacer para adelante para atrás va bien va bien bueno así quedó quedó muy bien muy lindo aquí bueno vamos a prenderlo vamos a abrir la tapita ponemos el cassette tiene volumen lo bueno es que este tiene salida de nivel tiene auto rewind auto play tiene un montón de funciones de automático para la casetera muy bueno después este para el bias de los cassettes varía bastante así que no no es un caña pausa hay que sacar la pausa bueno así que nos despedimos con esta hermosa casetera sansui sc5330 no sé si esto es de tope de línea si alguien lo sabe díganmelo para mí sí pero bueno yo eso no lo sé me encantaría que alguien me hable de eso qué no 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 yo o o o o